La noche feliz La noche feliz La noche feliz Es porque cantan La noche feliz De que Dios niño Ha nacido Y en el mundo Hace reinar Nunca suenan Las campanas Con tan dulce De claridad Como cantando Las glorias De la hermana vida Es porque Cantan la noche feliz Es porque Cantan la noche Sin par Creen que Dios niño Ha nacido Y en el mundo Hace reinar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!